Lecciones de la Biblia a continuación Justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados ¿Por qué Pedro menciona Sodoma y Gomorra en sus escritos y qué lección nos dejan para nuestros días? Bueno, Sodoma y Gomorra fueron dos ciudades destruidas por Dios y ni en el mapa aparecen El relato bíblico que está en el libro de Génesis dice que Lot se fue acercando poco a poco a Sodoma Usted busca en Génesis 13.12 y dice que Abraham eligió vivir en la montaña Y Lot eligió poner sus tiendas cerca a Sodoma pero poco a poco se fue acercando hasta que terminó viviendo en Sodoma Tremenda lección Se fue a vivir en una ciudad totalmente corrompida Que podría tener un efecto grave como lo tuvo para sus hijas e hijos Pero igual hizo caso omiso Muchas veces los padres para elegir el lugar donde vamos a tener nuestros hijos Estamos eligiendo lugares y centros muy muy corrompidos En lugar de estar buscando sitios algo más afuera donde podamos brindarles una mejor educación Sin embargo, llama mucho la atención en el relato del libro del Génesis ¿Qué fue lo que ocurrió? ¿Y qué término salió de esa experiencia? Que identificamos en la Biblia en Deuteronomio 23.17 Ya lo voy a leer Dice que los ángeles tenían que avisarle a Lot que la ciudad iba a ser destruida Fueron los ángeles en apariencia de seres humanos y llegaron hasta Sodoma Y cuando llegaron, dice que los habitantes de Sodoma Vieron que entraron en la casa de Lot Cuando entraron en la casa de Lot van y tocan y dicen Lot, necesitamos un favor suyo ¿Cuál es, señores? Han venido dos hombres a ustedes Queremos tener esos hombres para tener relaciones sexuales con ellos Y quienes tocaban la puerta eran los hombres de Sodoma Habían jovencitos, dice, hasta los más viejos Entonces Lot se negó Cumpliendo con un elemento oriental Que el que está en mi casa lo protejo Y dijo, si quieren les doy a mis hijas en el hogar de los hombres Pero los ángeles lo entraron Y si no lo entran Lo hubieran asesinado Y dice que una terrible oscuridad cayó sobre los habitantes de Sodoma Dicen que buscaban aún la puerta Este acto de buscar hombre con hombre La Biblia le dio un nombre De Euteronomio 23, 17 Dice, entre tu pueblo no habrá rameras ni sodomitas De ahí salió ese término, sodomitas Y la relación sexual entre hombre y hombre ¿Qué lección aprendemos del Antiguo Testamento? Miren, Dios nos acepta tal y como somos Dios nos acepta con nuestros pecados Sin embargo, para no perdernos Y no ser relativos entre Qué cosa es buena y qué es mala Qué es pecado y qué no lo es Dios dejó muy en claro Todos los elementos De las vivencias que Él quiere que nosotros tengamos Y todas están en Génesis 1 y Génesis 2 El trabajo, el día de guardar Lo que tenemos que comer Y la estructura familiar que Él instituyó en el Génesis Entre un hombre y una mujer Esa regla de juego Dios la sigue manteniendo Cualquier persona puede tomar las decisiones que desee Igual Dios lo va a seguir amando Igual Dios lo va a seguir acogiendo Igual no tenemos por qué discriminar a nadie Que tome decisiones distintas A las que Dios ha asignado Pero una cosa sí nos enseña La historia de Sodoma Es que delante de Dios Todos habremos de ir a dar cuentas No nos corresponde a nosotros juzgar Si una persona lo está haciendo bien O lo está haciendo mal Pasaremos ante un juicio Y si los habitantes de Sodoma Y de Gomorra Fueron destruidas por sus prácticas Que Dios no aprobó El mundo hoy tiene que también Aprender la lección de lo que allí ocurrió Porque finalmente El juicio es de Dios No nuestro Y Dios tomará cada persona Cada cosa encubierta Y la traerá a juicio Lo que sí debe quedar claro en esta lección Es que Dios nos ama No importa lo que hagamos Pero existen unas reglas de juego Que nos traen unas consecuencias Cuando vamos en controversia Y al contrario de lo que Dios ha dicho Que la palabra de Dios Nos siga ayudando y orientando A tomar decisiones sabias Y ajustadas a la voluntad de Dios Soy Daniel Herrera Y deseo para todos un día Lleno de bendiciones ¡Gracias!